¿Qué es la adacolum? Adacolum se ha utilizado tanto en pacientes con colitis ulcerosa como con enfermedad de Crohn, aparte de otras enfermedades reumatológicas y dermatológicas, pero si nos ceñimos en concreto las enfermedades inflamatorias intestinales, tanto en colitis ulcerosa, donde hay una más vasta experiencia y mayor bibliografía, como en enfermedad de Crohn parece que es un tratamiento útil con unos buenos resultados. Es cierto que la colitis ulcerosa es una afectación mucosa, la enfermedad de Crohn es transmural en muchas ocasiones y por eso es que quizás haya que con la enfermedad de Crohn tener un poco más de paciencia o poder requerir mayor número de sesiones o un tratamiento quizás un poco más prolongado en el tiempo. Nuestra experiencia en pacientes con enfermedad de Crohn de evolución no muy prolongada en el tiempo y que no hayan sido muy refractarios a tratamientos con inmunosupresores o fármacos biológicos es positiva cuando se aplica, como digo, este tratamiento al inicio de la enfermedad. Antes sería deseable de iniciar las pautas de tratamientos inmunosupresores. Gracias. 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 Gracias.